El pasado 23 de octubre se inauguró en el Hogar del Sur la exposición y concurso de fotografía para mayores. El taller de fotografía promueve algunas de las actividades más innovadoras dentro del programa de aulas de la experiencia, ya que acercan los medios audiovisuales a los más veteranos y les ayuda a sentirse útiles e integrados dentro de la sociedad tan tecnológica en la que vivimos. En este taller se enseña a retocar la fotografía a través de programas como Photoshop y también han empezado a dar sus primeros pasos en el tratamiento de vidrios. Es más menor el tratamiento de ellas, trabajar con ellas, repararlas en sus posibilidades y hacer unos montajes que les guste, sobre todo con sus nietos, con sus hijos, a la familia, hacer fotografías, unos arreglos, unos montajes entre fotografías. Y la verdad que digo que se lo pasan muy bien y van muy ilusionados a ello. Pese a parecer algo tan complejo, no son pocos los valientes alumnos que forman parte de este taller, ya que cuentan con tres aulas y un total de 20 alumnos. Además de aprender y entretenerse, cuentan con el aliciente de participar en el concurso, ya que cada fotografía de la exposición tenía asignado un número al que el público que asistió pudo votar. Tras la inauguración y el vino de honor se efectuó el recuento de votos, dando como ganadora esta fotografía de la que es autor el propio monitor del taller, Vicente Andrés. En la exposición encontramos fotografías de todo tipo, paisajes, deportes, naturaleza, lugares de mislata, temáticas diversas que aportan gran cantidad de matices a la muestra. Al acto asistió el alcalde Carlos Fernández Bielsa y los concejales Pac Jiménez, Carmela Lapeña, Pedro López y Antonio Sánchez. Bielsa mostró su agradecimiento a la asociación que hace posible todas estas actividades y que ayuda a los más mayores con iniciativas tan interesantes como el taller de fotografía. Creo que es importante destacar que las fotos es una visión fija del sentimiento, de las emociones y de las ilusiones de la persona. Por tanto, creo que hagamos una exposición fotográfica de lo que cada uno quiera, pues es importante porque cada una de ellas muestra un sentimiento, una emoción y una ilusión. Los premios de este concurso y del resto de campeonatos que han tenido lugar en estas semanas se entregarán en la ceremonia de clausura de las Jornadas del Mayor, que tendrá lugar el miércoles, día 24 de octubre, en el Teatro del Centro Cultural.